Así es como funciona en el matrimonio. Siempre arrastras el carácter y la calidad de tu relación matrimonial a la cama matrimonial. Cuando la Biblia habla de ser una sola carne, eso realmente significa una sola carne. Es que la intimidad de la relación matrimonial debe ser la intimidad más milagrosa y tierna que jamás puedas experimentar en la vida humana. Es ese momento en que no hay más protecciones, en el que estoy literalmente desnudo, expuesto, en los brazos de otro ser humano. Y nuestros cuerpos literalmente llegan a ser uno. Ahora bien, no es suficiente decir que de eso se trata. Porque esa profundidad de intimidad, con toda su ternura, con toda su protección necesaria, y con todo su amor servicial mutuo, solo es posible. Porque existe una unidad relacional perdurable y profunda que esa pareja tiene. Verás, así es como funciona en el matrimonio. Siempre arrastras el carácter y la calidad de tu relación matrimonial a la cama matrimonial. Si han sido severos y críticos conmigo. Si han sido egoístas y exigentes conmigo. ¿Por qué no esperar que sean la misma persona en la intimidad de la sexualidad? ¿Por qué me relajaría? ¿Por qué descansaría? La plenitud de la sexualidad marital solo es posible debido a la plenitud de la intimidad relacional espiritual de esas parejas. Quiero hablarles un minuto a los hombres. Creo que es posible tratar a su esposa como un objeto para la propia satisfacción sexual, sin una mínima preocupación por cómo la amas y la sirves con ternura en la intimidad de la sexualidad marital. Obtienes satisfacción y te marchas. Es como si trataras a tu esposa como una herramienta para tu propia masturbación. Es horrendo. Está mal. Es una violación a ser una sola carne. Porque el amor al que soy llamado, en donde amaría a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, daría mi vida por ella y la serviría. Ese amor es hacer a esa relación sexual, a esa intimidad de una sola carne, segura, tierna, amorosa, servicial y mutuamente satisfactoria. Verás, ser una sola carne no comienza con tu cuerpo, sino con tu corazón. Estoy convencido de que la mayoría de la disfunción sexual en el matrimonio no tiene que ver con la biología, sino con el corazón. Su egoísmo, su exigencia, sus derechos, su enojo, su implacabilidad y su amargura es lo que causa el caos en tu habilidad de disfrutar la intimidad más profunda y más íntima que el ser humano puede conocer. Necesito decir algo más. Es nuestra cultura. Hemos hecho una separación que nunca debió hacerse. Separamos al sexo de la relación. Y el sexo simplemente se convierte en un acto para mi placer, con quien sea que me dé placer, cuando sea, como sea y donde sea. Y se aleja de que el contexto de esto por diseño de Dios fue ser una hermosa sola carne donde las almas que se han conectado ahora se convierten en cuerpos que están conectados en la más profunda y más hermosa unidad humana. ¿Quieres arreglar tu vida sexual? Arregla tu relación matrimonial. Comprométete al amor sacrificial para que esa persona, cuando esté vulnerable junto a ti, sepa que será amada. ¡Gracias! ¡Gracias!